Este viernes 11 de agosto la industria de telenovelas, teatro y cines se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento del primer actor Manuel Ojeda, considerado el villano del espectáculo gracias al incuestionable talento que mostró en todas sus colaboraciones. Después de que se confirmara la noticia, la primera actriz, Ana Martín, publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales para darle el último adiós a su compañero en distintas producciones. Los videos inmediatamente se volvieron virales, pues sus seguidores le enviaron sus más sincero pésame. Ante sus millones de seguidores, en Instagram la protagonista de telenovelas como Corazón Guerrero, Simplemente María y Soy Tu Dueña, compartió un video del reciente trabajo que hizo junto a Manuel Ojeda, quien perdió la vida a los 81 años de edad. En el video vemos a la primera actriz y al fallecido actor protagonizar una peculiar sesión de fotos en las que presuntamente tenían que lucir románticos para su trabajo en la telenovela. Los internautas se conmovieron al recordar el legado de Manuel Ojeda en los tramas. Hace unos momentos, la Asociación Nacional de Actores ANDA reportó el sensible fallecimiento del primer actor Manuel Ojeda a los 81 años de edad. Inmediatamente después de recordar el gran trabajo que realizó durante tantos años en la industria de la farándula. En el mundo de las telenovelas, Manuel Ojeda debutó en la exitosa producción Santa en el año 1978. Posteriormente demostró su talento en otros dramas como El Derecho de Nacer, El Vuelo del Águila y La Tempestad. Su último trabajo en la pantalla chica fue Corazón Guerrero en el mundo del cine. Colaboró además en más de 200 películas, incluyendo una en Hollywood. La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Salvador Ojeda, miembro de nuestro sindicato. Se lee en el mensaje. Ante la noticia, fans de la farándula lamentaron lo sucedido y reconocieron el excelente trabajo que realizó el actor durante su carrera. Además, enviaron sus condolencias a los familiares y amigos del primer actor.